¡Suscríbete al canal! A medida que vayan pasando los partidos, Fernando, la Comengol Libertadores te puede llegar a dar muchísimas sorpresas. Hay quienes tienen objetivos que no pueden llegar a cumplir y hay otros que sueñan ya con estar en la final. Tranquilo, tranquilo que todo llega. Lucas Jansson. Si va a tener una para meter un centro, ¿qué sirva es esto, señor? Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿Nego en un momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. Pero qué difícil que es marcar a esta clase de jugadores, ¿eh? Entre la fuerza que tiene y si te entra el área, más peligroso todavía. Muy buena intervención. Mirá cuánto terreno tiene para poder avanzar. Bueno, pelota metió. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Apareció un ataque claro, se ha escapado. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Marcador igualado con todo esto, la intensidad del aumento. ¡Gol! Y este equipo lo estaba buscando y al final lo encontró, señorías. Bueno, la verdad que viendo la repetición estuvo muy bien el jugador definir, pero me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y llega y no para. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Esa pelota no es más de ellos. Está intentando por el costado. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. ¡Sí puede venir el empate! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Cayotro más! ¡Sí ha empatado el partido! Y la verdad que el tiro tampoco podemos decir que era muy peligroso, pero era complicado. Le pega en el primer palo, muy cerquita del palo. El arquero que estaba cubriendo bien el arco no llega y ahí se metió la pelota. Y la pizarra por ahora, 1 a 1. ¡1 a 1! ¡1 a 1! Lucas Jansson se mueve en el campo rival tratando de hacer daño. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. ¡Pégale, maestro! ¡Pégale! Y el arquero le niega el segundo. ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! ¡Qué oportunidad se le acaba de escapar! Lucas Prato, alejando la pelota. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Quieres dar la estajada, pero sigue con vida! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Para romper el empate se viene! ¡Se fue por muy poco nomás! Esperemos que tenga otra oportunidad porque, como esta, no va a tener otra más fácil. Le están dando un... ¡Entra suelo contra el arco! ¡Gol! ¡Ahí está la ventaja! ¡Ahí está la ventaja! ¡Ahí está la ventaja! ¡Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así, en profundidad, que dejó muy mal parada la defensa! La verdad, señores, es que hemos quedado todos sorprendidos, ¿eh? Porque eligió lo que él pretendía. Le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero. ¡Ahí está la ventaja! 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 Movidito, el marcador se termina. El primer tiempo, dos a uno el partido. Comienza ya la segunda parte del partido. ¡Ahí está la ventaja! Lucas Jansson Mira como sigue con la pelotita atada De esto se trata Y ahí se viene el tiro de la chance Esa pelota que lleva desvío Fijate Fernando Este jugador se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sabe todo Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera Y termina todo en nada Lautaro Gianetti Yo no sé si los delanteros son buenos Pero esta defensa es muy mala Y llegaron a apurar este jugador Y ahora tienen la posición Que van a hacer desde acá Hace bastante peligroso Lucas Prato Y se quita la marca de encima Podemos llamar esto como una oportunidad de gol Podemos ser optimistas Se puede ser positivo Más de uno Quería ver de nuevo este gol Que tiene este equipo en ventaja Cuando uno se tiene confianza Este lo vio clarito Y le pegó con todo su alma Tiro de esquina al centro del área Se fue el peligro Se fue el peligro No pudo ser Matías de los centros Lautaro Gianetti Están sosteniendo muy bien La pelota La guardan La protegen bien Tocan y la mueven Ahí va la pelota Pinta bien Bien tapada ahí Insinuaba mejores cosas esto Pero la pelota se va afuera Bien ahí para meterse en el trayecto Se equivoca Mal entrega Se asoman y la ve clara Esta no la falla Ni se ha despeinado el arquero con esa Si La pelota iba para afuera Y no tuvo ni que moverse Solo 20 minutos le están quedando este partido Sigue sin parar Gana Terreno Como cuando chicos jugabas A que la pared te devolviera la pelota Así se ven entre ellos en este equipo Devolución permanente de balón Le puede dar continuidad a este ataque Este equipo Se mueven bien sus jugadores Excelente Como tapa Ahí se viene la transición a toda velocidad El arquero Y una situación brillante Hay córner y de convertirlo en gol Terminen con el partido No le queda otra No le queda otra este técnico Mario Hay que sumar hombres en ataque El partido todavía no termina Y esto puede ser lo que necesite Tsunami de oportunidades en el área Acá no ha pasado nada Acá no ha pasado nada Avanza firme con el balón Uh, que fácil se lo llevó Qué bárbaro Cómo se quedó con el balón Y la pelota Marito Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa Seis minutos más Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Y así de fácil se ha quedado con la pelota Pone fin al peligro Lucas Prato 30 palos del arquero ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Se ve en el tiro De esquina el área Fácil es decirlo desde acá Pero el arquero lo hizo ver Bastante fácil Acabó el primer partido De la fase de grupos Del torneo Victoria importante Y un mensaje contundente De este equipo Una victoria siempre bien En esta Comenbol Libertadores Pero cuidado muchachos Que en este deporte Y en esta competición Hay equipos que tienen un nivel Muy, muy alto Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó